¿Qué queréis que os diga? Me he enamorado, me he enamorado y no es que os estoy contando aquí mi vida privada, que tampoco a lo mejor interesa, pero a mí personalmente no, incluso mi vida privada. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a MundoDrone, hoy en MundoDrone, gracias a la empresa Banggood que nos ha seguido este Chirson, este Chirson no, este JJRCH20, pues tengo que reconocer que me he enamorado, me he enamorado de este NanoDrone, bueno, está entre NanoDrone y MiniDrone, es un poquito más grande que un NanoDrone de estos de Chirson CX10 o el Syma X12, pero que yo lo voy a meter dentro de esa gama, personalmente, porque es muy pequeño, o sea, que las mismas funcionalidades que nos daban los Nano se le aplican a este y personalmente, quiero ya adelantarlo, se ha vuelto mi NanoDrone favorito, claramente se ha vuelto este NanoDrone en mi NanoDrone favorito ahora mismo, porque es un NanoDrone muy rápido, resistente, en fin, no me quiero adelantar, así que primero vamos al unboxing y después nos vamos ya al analisis propiamente dicho. Hola chicos, que tal, estamos aquí en el unboxing del JJRC H20, un NanoDrone que me ha parecido encantador, un NanoDrone que me ha parecido increible, Rafa, no empieces a darle besitos a la caja, que nos conocemos, que estamos trabajando, señores. Vamos a ver, aquí tenemos la caja, la verdad es que nos ha venido una caja realmente bonita, muy bien traida, sin bolladura, sin nada, lo cual se agradece mucho aquí en el otro color. Nosotros lo hemos pedido en rojo, que es lo más interesante, me encanta el rojo, ¿por qué no? Así después, para volar con la novia, esto va perfecto, ¿no? Porque, Dios mío, tienes un drone rojo-rosa, para los daltónicos eso nos dará igual, pero bueno, tenemos ya la caja vacía, y bueno, pues vamos a apartarla por ahí, esto no nos interesa, y aquí tenemos lo que nos ofrece la caja, ¿vale? Así un poquito en amplitud. Vamos a ir poco a poco y vamos a empezar a ver lo que viene en el paquete que nos interesa, oiga, vamos a ver, al final y al cabo, nosotros lo queremos es esto, ¿no? Bien, vienen tres tipos de plastiquitos de protección, quitamos este platiquito y ya nos vendría lo que viene a ser el drone, mirad que maravilla, señores, mira, 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 mira como refleja, es que... Dios mío, Dios mío, me voy a casar con él, seguramente nos viene con la batería, que la tenemos cargando ahora mismo, no tiene mucho mal, la batería nos va a durar unos 8 o 10 minutos, como siempre, eso no va a cambiar demasiado, son extraibles, lo cual es genial. Así que, ¿veis? Perfecto. Vamos a quitar la otra protección y tenemos aquí el mando de control. Un mando de control que, mira, quiero que lo veáis, es totalmente ergonomico, porque es bastante más grande que los demás. Este no es el mando tipico de los nanodrones, no es el tipico, es bastante más grande, tiene botones por aquí y por aquí, y dos pilas normales, no de las más pequeñitas, sino normales. En fin, un mando que me ha encantado, porque ha conseguido arreglar todos los fallos que tenía el clásico mando de este estilo. Esto lo ponemos por aquí y ahora vamos a ver qué nos trae por aquí. No lo tenemos que explicar mucho, el destornillador, después un juego de hélice y el cargador, no tiene mucha más historia. Y después las instrucciones. Quiero dejaros tranquilos, porque nos viene en un perfecto chino, el cual yo no sé vosotros, pero yo domino el cantonés. Vamos a ver aquí qué dice. Aquí dice comer chino con verduras. Eso se me ha ido de las manos, iba a decir cerdo con verduras, pero las cosas se quedan ahí, grabadas. Fuera de broma, aquí tenemos el manual de instrucciones, que siempre es muy interesante, sobre todo en este tipo de drones, porque vienen con modo Hell, con modo King Return, qué podemos hacer con él, etc. Y si es vuestro primer drone, ya sabéis que es incluso más importante, porque no tendréis ni idea de nada. Así que nada, señores, nos vamos ahora mismo a el analisis. Como estaba comentando, es una de un drone que me ha encantado. Me ha encantado por varias cosas, no es porque sea una concreta y tal. Vamos a ver, lo que hace, lo hace genial. Y prácticamente genial es que no hay ningún punto en contra, ningún gran punto en contra que se le pueda achacar a este nanodron. Incluso algunos modos de vuelo que a mí no me gustan, como el modo Headless, pues oye, con este tipo de nanodrones le he podido sacar un cierto partidillo que siempre he querido hacer con algunos drones, pero que claro, el Headless no les llegaba tanto, funcionaba bien, pero no funcionaba para lo que quería. Incluso en esas burradas que se me ha ocurrido, y que no se me había ocurrido, la había visto yo por ahí, pues yo he dicho, ostras, pues vamos a intentarlo y se puede hacer con este. Sé que ahora mismo estáis un poco pillados, oye, Rafa, ¿qué me estás contando? ¿Burradas? ¿Qué has hecho? ¿Tirárselo a los vecinos? No, no iba por ahí, no iba por ahí, amigos míos. Pero sí que me ha sorprendido, porque todo lo que hace, lo hace esplendidamente bien. Es muy barato, lo cual no deja de hacerme quedar impresionado. Y encima, encima, es precioso. No sé si lo estáis viendo ahora mismo, pero me parece un drone increíble, un drone precioso, un drone con un diseño al que no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados, estamos muy acostumbrados a ver nanodrones cuadricópteros, o sea, con cuatro hélices y tal, pero cuando vemos uno con seis, ay, Dios mío, es que el corazoncito se nos hace, bueno, chocolate, se nos hace chocolate, amigos míos. En fin, vamos a empezar ya por el principio y vamos a empezar a decir todas las cosas que nos da este drone. Hoy va a parecer un poco televenta, lo admito, pero es que me ha encantado este drone y cuando por fin te llega un drone que te encanta y no te llega basura, que ahí sabéis que me ha llegado basura algunas veces, pues bueno, yo ya me recreo, porque es algo con lo que disfruto muchísimo. Vamos a ver, el H20, ¿qué nos ofrece? Lo primero que nos viene a la vista cuando vemos el H20 es su estética, es una estética realmente cuidada, es una estética que la verdad nos recuerda a los grandes y sacósteros que se están vendiendo, como la compañía MJX que hemos traído aquí hoy algunos, pero sinceramente, este rojo que hemos podido elegir, me parece una estética increible. Encima, el detalle de haber puesto las dos hélices delanteras en blanco y las demás en negro es un punto muy interesante, porque claro, al final cuando estás volándolo, lo único que estás viendo son las hélices blancas, por lo tanto ya sabes dónde está la cabeza. Un detalle muy interesante. El tamaño, me parece el ideal, el perfecto y el que creo que debería de estandarizarse en este tipo de nanodrones, porque los nanodrones tipo CX10, Syma X12 son geniales, son muy buenos, el problema es que el tamaño era excesivamente pequeño y este, que no es mucho más grande que un CX10 o un CX12, no es mucho más grande, pero si es verdad que es el adecuado, el perfecto, diría yo, para poder volar en interior, poder disfrutar viendo el vuelo y tal, yo ahí no me puedo quejar. Siguiente cosa, ¿qué nos sorprende? Bueno, lo primero que nos sorprende, aunque hay nanodrones que lo incluyen, pero bueno, este también lo incluye, es que podemos intercambiar las baterías. En este punto, en este punto, yo nunca he sido excesivamente duro con los nanodrones que no te permitían cambiar las baterías, porque yo siempre pensaba, bueno, si es un nanodrón que lo vamos a volar 10 minutos y tal, con esos nanodrones sí, no te daban más ganas de volarlo, este nanodrón me da ganas de llevarlo al campo y volarlo, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, pero es que me fascina, por lo tanto, poder intercambiar las baterías me parece algo genial. Y bueno, antes de seguir hablando del modelo en sí, vamos a irnos al mando de control, porque no os creáis que el mando de control se salva de que me haya dejado fascinado. Es que parece una teletienda, amigos míos, pero es que me ha encantado este nanodrón, es que no os lo podéis imaginar. Yo cuando llegué, me llegó este nanodrón a casa y dije, bueno, venga, vamos a volarlo, a ver qué va mandando Malgood. Y me encuentro con algo que me pareció precioso, ¿vale? Eso ya lo sabía ya de antes, pero me pareció precioso, cuando tenía en la mano me parecía aún más bonito. Cuando empiezo a volarlo, me quedé anonadado de todo lo que vamos a contar a continuación. Es que me dejó increíble. Y el mando fue mi mayor sorpresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo vi el mando que era el tipico de todos los drones pequeñitos. Entonces, claro, cuando a ti te enseñan esto en la imagen, te crees que es el tipico mando de los drones pequeñitos. Es mentira, es mentira. Es que este mando es como dos o tres veces más grande que uno de los mandos pequeñitos. Por lo tanto, el problema de la ergonomía, el problema de que no podemos cogerlo bien, de que si estamos volando bastantes más minutos de lo que es una carga simplemente, nos iba incluso a molestar las manos, eso ya se desaparece. ¿Por qué? Porque este mando es perfecto para la mano. Yo creo que es el mando más pequeño que no te puede molestar a la mano. ¿Y qué más? Este mando ya empieza a eliminar problemas que tenían los otros mandos. Las cosas más normales que vamos a poder hacer, las vamos a poder tocar por sus gatillos, cosa que no suele venir en los mandos pequeñitos. Este mando ya si tiene gatillos. Aparte, algunos modos y tal, si los vamos a poder hacer pulsando para dentro. Pero eso es lo de menos, porque a lo mejor tenemos el modo Headless, que si lo tenemos pulsando para dentro, si yo no mal recuerdo, de tal manera vamos a tener un analisis del control en breve. Tenemos el modo... En fin, el modo return, que el modo return es lo único que podemos criticar de este drone. Cuando estamos en un entorno cerrado, le damos al modo return y viene, pero con un margen bastante amplio. En campo abierto es genial, porque te viene y ya está, pero en un sitio cerrado, cuando queremos que las cosas sean bastante más exactas, porque si no le da al armario del salón, es lo único que no me ha gustado demasiado. Funciona, pero creo que para interior, mejor por seguridad no utilizarlo. Pero bueno, eso ya es lo de menos, señores míos. Se le pueden sacar cosas negativas, por supuesto, como habéis visto, pero eso es lo de menos. Vámonos a ir ahora mismo... Ya sabéis, el mando me ha encantado, no tengo que hablar más de él. Me ha encantado, es un mando que me parece increíble y creo que por fin han cogido un diseño que era bonito, una estética que era bonita, así un poco más juvenil, un poco más como de juguete, pero lo han conseguido perfeccionar y hacerlo y entregarlo al público para que no sean esas cosas que nos mandaban tan pequeñas que no eran dignos para una persona que le gustaba el aeromodelismo, por lo menos para interior. Bueno, nos vamos a seguir hablando de este nano drone. ¿Qué es lo que más sorprende? Su velocidad. Yo creo que está claro que este nano drone es de los más rápidos que hay ahora mismo en el mercado dentro de esta gama y de estos precios. Personalmente me ha encantado, le da sopas con Honda al Syma X12 en velocidad, le da sopas con Honda al CX10 en velocidad, al H993... En fin, cualquier cosa que se os ocurra que hemos atraído a este canal, porque a lo mejor seguramente habrás otros muchos nano drones que nosotros no hemos podido probar, pero por lo menos todo lo que hemos podido traer aquí al canal, este le da sopas con Honda, pero una cosa increíble. Es más, llega un momento en el que el interior es tan rápido que mejor no ponerlo en el modo más rápido de vuelo, ¿por qué? Porque puede ser un poco peligroso, porque esto es demasiado rápido. En su modo más lento de vuelo, lo que me ha gustado es que es un modo perfecto, es un modo incluso muy decente para volar normalmente, no hace falta volarlo más rápido, e incluso en ese modo puede luchar perfectamente contra pequeñas rafagas de viento, que es lo normal, nosotros salimos a la calle y a menos de que sea un día horriblemente seco sin que pase ninguna brisa de aire, siempre algo va a haber. Entonces, este nano drone soporta incluso esa pequeña brisa, y si hay un viento, no he dicho viento fuerte, pero si hay un pequeño viento que podría ser perfecto para que lo superara un drone más grande, este incluso va a plantarle cara, y eso me parece increíble. Otra cosita, la estabilidad. Uno de los nano drones más estables que he visto, o sea, si quieres pararlo en el aire es muy complicado, como todos estos nano drones, porque no tienen ni sistema para posicionarse y tal, pero si es cierto que si te pones a trimearlo bien y tal, cosa que seguramente muchos de vosotros no vais a querer hacerlo porque queréis volarlo normal, y me parece genial, pero si queréis poneros a trimearlo y a dejarlo totalmente estable, con un poco de maña, es que lo puedes dejar prácticamente quieto en el aire, y eso es algo que los demás nano drones es prácticamente imposible incluso trimeandolo y dejandolo perfecto, es complicadisimo. Este si es posible, este lo puedes hacer. En fin, no quiero extenderme más con este video, personalmente ya creo que habéis visto lo que pienso de este nano drone, que parece un nano drone muy barato, que yo creo que compite en precio con los más baratos del mercado y que ofrece una experiencia más. Yo creo que va un poquito más allá y volar esto creo que si se acerca un poquito más a la experiencia de volar un drone, un cuadricoptero o un hexacoptero más grande y tal. No voy a decir los tipicos 250, eso por supuesto que no, pero si es cierto que se acerca un poquito más a lo que estamos acostumbrados de drones chinos más grande. Y yo, personalmente, si tuviera aquí una medalla de oro, se la daría, porque, os vuelvo a decir, me ha enamorado, me ha encantado. Y si os estáis planteando comprar un nano drone, está claro que es. Yo no voy a recomendar, a partir de ahora voy a empezar a recomendar solamente el H20, porque me ha encantado. Y encima, no os he dicho nada, los rangos. Los rangos llegan perfectamente a los 40 metros, lo cual me parece una burrada, porque a menos de que tengáis ojo bionico, no vais a poderlos ver, así que el rango para mí es más que suficiente, es más, me parece impropio. Con 25 metros ya esto sería perfecto, con 25, porque no lo vais a volar a más de 25. Si sois lógicos, amigos míos, si ya tenéis la vista de un aguila, puede que lo voléis a más. Y la durabilidad. 15 horas de vuelo, quizá más, porque me he emocionado demasiado, pero 15 horas de vuelo y el drone vuela exactamente igual que al principio. Entiendo que se le tienen que romper los motores, eso está claro, la vida de los motores de los drones chinos de esta gama siempre acaban muriendo, pero el caso es que esto va a duraros mucho, por lo menos 15 horas de vuelo, eso es bastante y que dure ya eso me parece algo ya prácticamente increíble. Y no han sido 15 horas, han sido más, porque os vuelvo a decir, me he emocionado demasiado, yo suelo volar los drones entre 10 y 15 horas antes de hacerles el análisis, pero este drone creo que le he volado un poquito más, un poquito más, en fin, es que me ha encantado. Y ahora cuando acabe el video, lo editaré todo el rollo y por la tarde me voy a poner a volarlo como un loco. Así que nada, espero que os haya gustado. Si estáis buscando un nanodrone este, por cierto, darle las gracias a la empresa Banggood por habernos cedido un producto decente, un producto bueno, porque algunas veces me prestan cosas que son, Dios mío, que mejor tirarlas a la basura. Venga, nos vemos en un nuevo video. Chao.